Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Encontrar nuestra misión, el propósito de nuestra vida, es una tarea personal que debería tomarse muy en serio. Pero, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo saber cuál es, si existe esta misión? ¿Cuál es? ¿No? Y si aún no lo sabemos, ¿por qué no la hemos encontrado? ¿Hay algún manual con indicaciones, una guía que nos lleve a saberlo? Bueno, esta y muchas otras preguntas que usted seguramente tiene en su casita. Van a encontrar respuesta con nuestra experta en psicogeneología, Johanna García, nuevamente está. Hola, Johanna, buenas tardes. En este maravilloso libro. Buenos días. Hola, hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, mira, yo muy feliz, René, de estar aquí, porque es un tema interesante la misión de vida, porque hay gente que la encuentra, como la encontré yo, como la encuentra mucha gente, como la encontraste tú, como la encontraste tú. O sea, que es el hecho, misiones, pasiones, lo que te apasiona, lo que te hace feliz, lo que de alguna manera sientes de que, bueno, o sea, de que pasa el tiempo volando, que no te cuesta hacerlo. Pero el problema es cuando no lo encuentras. ¿Qué sucede cuando no lo encuentras? Primero tenemos que ir a nuestro árbol genealógico y pensar, ¿quiénes de la familia fueron capaces de encontrar la misión y preguntarle cómo lo hicieron? Si no tenemos información, porque también te puede pasar que no tengamos información de la persona. Pero por supuesto, claro. Entonces, si no tenemos información, ¿sabes qué hacemos? Le decimos a papá y a mamá, mamá y papá, contame todos los secretos que hay en la familia, porque cuando hay secretos no podemos encontrar la misión, porque nuestra alma anda dando vueltas alrededor de... ¿Está atorada? Está atorada. La misión tiene que ver con los secretos. Si una persona no tiene secretos en su familia, va a poder sacar la misión. Está atorada. Entonces, lo que hay que hacer, sobre todo cuando tienes una familia que no es capaz de contarte los secretos porque te dice que no hay nada, decirle mamá o papá, ya lo sé todo. Cuéntame todos los secretos. ¿Me querías tener? ¿Querías que fuera varón, mujer? O sea, ¿qué pasó en el parto conmigo? O sea, ¿qué sentías antes cuando te enteraste de que estaba embarazada? Todo está ahí. En la psicogeneología todo está ahí. ¿Y cuál es la labor de los talentos y las aptitudes en la búsqueda o en el encuentro con tu misión en la vida? Es que la primera misión fue nacer. La segunda misión es ser feliz. No se puede todo el tiempo, pero se puede disfrutar de alguna manera. La misión no siempre es que tú puedas ganar dinero de lo que hace. Mi papá era músico y justamente con eso no ganaba dinero. O sea, en realidad la misión es pasión por lo que a ti te gusta. Pero si no la encuentras es porque hay algo que no te... Hay una falta de permiso de tu árbol genealógico para encontrar lo que te gusta. O sea que no necesariamente tu misión es lucrativa. No, no, no. Y además hay misiones que pueden ser no bonitas, aunque... Eso es lo que yo estaba pensando. De repente como para darle un balance al universo, así como hay blanco, hay negro, como hay día, hay noche, debe haber también misiones que tengan un fin negativo. Exacto. Un fin hasta destructivo. Por ejemplo, a veces una misión que puede ser la misión del planeta de que venga un terremoto y eso es destructivo, logra de que se limpie de gente el planeta, ¿no? Entonces puede decir, bueno, a lo mejor no están negativos, positivos. Eso es el planeta. Pero si hablamos de personas, por ejemplo, como el derribe monstruo este de Adolfo Hitler... Ah, estuve pensando en él. Qué miedo. Claro, pero mira, con él tenemos de que lo que él hizo que fue terrible, de alguna manera hizo de que a lo mejor ese pueblo judío se uniera más todavía, ¿no? O sea, los logró como más unidos. Dices que hay una consecuencia positiva. Hay una consecuencia positiva y a lo mejor, por ejemplo, hay reparadoras, hay misiones reparadoras porque aparece Bert Hellinger, que es el creador de las constelaciones familiares. Así es. Y aparece también el doctor Hammer, que es el que hace descodificación de enfermedades y ellos dos, que son alemanes, están reparando quizás lo que hizo Adolfo Hitler. Y así tenemos como muchas cosas malas que suceden, que de alguna manera suceden porque esas personas están puestas ahí para lograr una misión que a lo mejor en ese momento es malo. O, por ejemplo, ¿cuántos conoces tú de padres que se están por separar y ese hijo, quedan embarazados y ese hijo viene a unirlos? Ah, sí, yo he visto eso. Ah, sí, por supuesto. Que se dan otra oportunidad y viene siendo como un renacimiento. Claro. Lo he visto muchas veces. Entonces, muchas veces viene a unir la familia. Tenemos que saber de que no es fácil encontrarla, que aparecen los tiempos que tiene que aparecer. Pero, por ejemplo, ¿hay algún detonador, indicativos específicos que digas, ¡clin! Esa es mi misión. Sí, es cuando, primero cuando estás pasando por un momento muy malo, que no encuentras la salida, que dices, yo no sé por qué estoy en este mundo. Momentos de crisis. Uy, claro, es el gran momento de creatividad. En el que dices, por aquí, ven. Y te sientes bien, incluso, al hacer eso, que dices, ni siquiera cobraría por hacer esto. Y además, mira, te voy a decir una cosa. Mucha gente está ahora en el camino espiritual, toma un curso, toma otro, toma otro. A lo mejor es contador, trabaja en otra cosa y dice, yo quiero vivir de esto, de la espiritualidad. ¿Y por qué no se me da? No es que no se te da, es que los tiempos de Dios son perfectos. A lo mejor este no es el momento que se te dé ser el terapeuta que va a tener en su escuela. Pero nunca se te va a ocurrir algo que tú no puedas hacer. Nunca en la cabeza se te va a bajar la información de algo que tú no puedas hacer. Entonces, nosotros tenemos que ser personas que podamos tener, de alguna manera, la posibilidad de que la misión que declara. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer dos listas. Vamos a hacer un psicorritual. Dos listas. Una lista de todo lo que te gusta. No importa si lo puedes hacer o no. Si se te ocurre, es porque puedes. Claro. Hasta alpinismo podría ser. Exactamente. O sea, toda la lista de lo que se te ocurra. Y luego, con los ojos cerrados, o sea, vas tocando la lista y donde queda la mano, o sea, ahí es donde te está diciendo el alma que puedes trabajar. Que por ahí le puedes pegar. Luego puedes hacer una lista de todo lo que no te gusta y pensar qué es el para qué, para qué lo hiciste y esa es otra misión. O sea, a ver, yo hice un acuerdo de paz. Tuve todos los años a mis hijos en la infancia, tuve muchos chicos en mi casa, la casa era un lío porque tenía muchos chicos. ¿Cuál fue mi acuerdo de paz? Tenerlos en mi casa con tal que no estuvieran afuera. Con tal que no estuvieran en otro lugar. Entonces, tengo que hacer una lista de lo que yo no me gustó, de lo que hice y buscarle lo positivo. Y eso también fue tu misión. Pero eso está muy interesante porque además es fácil descubrirlo. O sea, simplemente tienes que adentrarte un poquito y rascarle a ti. Claro, pero lo bueno, o sea, lo bueno normalmente está supeditado a lo que ya sabes que es malo y que por ahí no era. Claro. Con caramelitos dulces y lo dejas ahí arriba de la mesa y si no, escriben y les cuento bien. Ahora, nos has hablado de cómo llegar, cómo equivocarte, cómo captar que te has equivocado de la misión. A lo mejor no era. No, porque todas las equivocaciones son perfectas, entonces las misiones son equivocarte también. Son aprendizajes, ¿no? Sabes que tenemos obligación de equivocarte. Claro. Obligación, o sea, no es derecho. Es derecho, yo soy una obligación. Y no necesariamente una misión puede ser única, ¿no? A lo mejor tienes varias. Ah, tienes muchas y eso está genial. ¿Se puede también? Sí, claro, todas. Entonces a buscar todo mundo su misión en la vida. Qué enriquecedor, me gusta. Y busquen Francesco. No estoy tan viejo, todavía puedo descubrirlo. Ay, qué dice, tan guapo. Busquen Francesco. Busquen a Francesco. Busquen a Francesco en su librería. Gracias, Joana. Hola, soy Marta Figueroa, los invito a que vean nuestro día y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube.